Ya estamos enfocados, ya estamos grabando y ya estamos sudando, ya me vais a perdonar la sudada que estamos pegando ahora mismo pero volvemos de 4 pedazos de horas de entreno que faltan 6 días para la Swiss Epic, una de las carreras más duras del mundo hoy toca luego ir a setear la bici, ver como la montamos, etc. Os dejo por aquí arriba un vídeo en el que os explicamos qué bici elegimos y qué bici nos llevamos para intentar asaltar el podio con Evita pero hoy ha sido, como veíais al principio del vídeo, el día en que Ibai Llanos se ha colado entre los medios de comunicación más reputados de todo el planeta para, igual que estuvo en la cena de despedida de Messi, estar en el día de la presentación de Leo Messi, incluso haciéndole una entrevista todo esto, like primero de todo si habéis visto la entrevista o like si queréis que la veamos ahora pero lo más importante de todo esto es el jaleo que se ha montado alrededor con algunos periodistas y aquí me gustaría que todos, aquí abajo, dejarais vuestro comentario sobre qué pensáis, incluso antes de que podamos ver la entrevista qué pensáis de toda esta polémica que se ha armado, resumiendo muy rápido, viejo periodismo, nuevo periodismo a ver, os cuento, los que ya me conocéis sabéis que yo estuve 10 años trabajando en Cataluña Radio, en TV3 es decir, medios convencionales, hasta que llegó la crisis me echaron a la calle y a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ahora Twitch, empecé a buscarme la vida en los nuevos medios hasta llegar pues a casi 3 millones de seguidores en las distintas redes entonces, como periodista viejo y como periodista nuevo me gustaría hablar sobre el tema no sé si visteis ayer las declaraciones que hizo Juanma Castaño que mientras Ibai está haciendo la entrevista no se le ocurre otra cosa que tuitear yo no entiendo nada, punto, cada uno que interprete lo que quiera una entrevista, que por cierto muchos medios dijeron, 350.000 personas no, 350.000 personas viéndolo en recurrente cuando acaba la entrevista y sumas todo, 2,5 millones de reproducciones de la entrevista bueno, se genera un buen pitote, le empiezan a linchar en redes, etc a lo que Ibai al cabo de un rato manda un tuit que pone espero que os haya gustado, esto es una locura, mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad os dejo el link a la entrevista aquí para quien quiera verla entera y no la haya visto todavía por cierto, ni soy periodista ni quiero competir con la prensa respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento a lo que como sigue toda la guerra, al cabo de nada Juanma Castaño cita el tuit y dice decir que no lo entiendo no es juzgar nada bueno ya, a buenas horas es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas se me escapa, tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme y muchas más cosas Ibai hace lo que tiene que hacer bueno, mi punto de vista, muy rápido sobre el tema pero sobre todo me gustaría saber vuestra opinión hay un periodismo antiguo que durante mucho tiempo se ha negado a entender lo que venía lo que estaba pasando y lo que ya sucede ahora mismo que es que hay una serie de nuevas plataformas a las que muchos jugadores, los famosos a las que muchas personalidades prefieren ir antes que ir a una entrevista formal de toda la vida a la que les hacen las preguntas de siempre uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia ¿has llorado? sí, claro, he perdido a mis padres ¿quién quieres que gane la Eurocopa? a las que muchas veces no le dejan hablar a las que muchas veces se mete mierda y a las que además suelen ser muy aburridas y hay otro tipo de periodismo que aquí habría que ver si lo llamamos periodismo o no en el que hay una serie de personas que se dedican a entretener a un público de millones y millones y millones y millones de seguidores caso de Ibai, por ejemplo pero podríamos poner muchos otros casos en los que, joder, de repente les aparece la oportunidad de hablar con toda esta gente y la aprovechan que es lo que decía Ibai primero de todo, ¿qué pensáis de todo esto? segundo, ¿os gustaría que hiciéramos un vídeo a fondo de todo esto? tercero, link a la entrevista entera para que lo podáis ver y cuarto, ¿creéis que podemos llamarle a este tipo de entrevistas periodismo? yo periodismo como tal no le llamaría pero al final, ¿qué es periodismo? comunicar con la gente, hacer de intermediario entre la gente y el contenido entonces en ese sentido, joder, Ibai se casca una entrevista cortita, rápida, a pie de campo donde muchos dicen ¡oh, los medios! oye, está ahí con un móvil y lo hace con el móvil y luego la entrevista completa la veréis con la cámara pero abre un nuevo tipo de contenido que muchos carcas se habían negado a pensar que existiera no ya para chavalines de 10 años sino que mucha gente que estaréis viendo el vídeo ahora tendréis 30 o 40 años y no escucháis la cope entonces, a ver si entra en la cabeza en relación a esto y antes de terminar con el tema hay una entrevista brutal de un periodista argentino de ESPN que había menospreciado a Ibai y de repente hacen un careo os dejo el link al vídeo aquí arriba o en la descripción es brutal como de repente le dicen bueno, viste, es que los jugadores venid a vos porque tenéis 6 millones de seguidores y el tío le dice a ver, chaval y le hace un resumen y un rapapolvo rapidísimo diciéndole mira, chaval, yo empecé esto haciendo un casting fui casteador de League of Legends fui el mejor estuve en países tal no sé qué y me lo he currado un huevo entonces, del mismo modo que antes se curraba en la redacción de un periódico yo me lo he currado en 50.000 sitios con lo cual, mi experiencia es otra pero mi valor que también lo es no son mis 6, 7, 8, 15, 20, 25 millones de seguidores si no, mi trabajo mi curro mi carisma y que toda esta gente quiere venir a hablar conmigo dicho lo cual aquí abajo por favor, espero sus comentarios yeha falta una semana para la Swiss Epic y ya estamos aquí cargados Safety First con el casco puesto que vamos a más que bici a ver si dejamos la bici fina y filipina a ir a matarnos ahí a los Alpes Sur pues nada familia ya estamos en más que bici servicio integral para tus bicicletas servicio integral para tus piernas servicio integral para tus carreras con Jordi sabéis que nos conocemos desde hace 8 años que teníamos pelos los dos de ir a Colombia de ir a Mongolia de ir a Arabia Saudí de ir a la Titan de ir a todo lo que se puede explicar y lo que no se puede explicar entonces hoy vamos a tunear de arriba abajo la bici que vamos a llevar a la Swiss Epic pero antes muy importante buen repaso a toda bicicleta antes de una carrera o después de una carrera en 4 pasos paso número uno ya lo habéis visto lavar la bici que a veces la traemos un poco guarra paso dos casi tanto o más importante repasar bien toda la tornillería de la bici que si no se te mueve el manubrio y te pega una hostia que pa' qué punto número 3 13.000 metros de desnivel 2.500 metros de desnivel cada día en 5 etapas en los Swiss Epic con unas bajadas y con unos bike parks loquísimos con lo cual más vale que revisemos los discos las pastillas y el sangrado de los frenos vamos allá punto número 4 vamos a revisar qué tal tenemos la superficie de los neumáticos las presiones el tubelizado y el líquido en la rueda delantera montaremos el Arden en un ancho de 2,40 porque Valentín lleva ahora mismo un neumático bastante más rodador y como el terreno que se va a encontrar en Suiza no va a ser el que tenemos por aquí pues decidimos de montar el Arden ruedas a punto a ver quién es el listo en el buen sentido de la palabra que aquí abajo adivina teniendo en cuenta que vamos a la Swiss Epic teniendo en cuenta el tipo de carrera que es teniendo en cuenta que vamos a bajar a muerte y teniendo en cuenta el balón que llevamos las ruedas que llevamos que vamos tubelizados y que además dentro llevamos una mus a ver quién sabe qué presión llevaremos adelante y qué presión llevaremos atrás dicho lo cual cuatro pasos para justo antes de hacer una gran carrera o justo después de hacer una gran carrera o da igual para hacer un entreno como un globero como el San Juan que tenéis que hacer para revisar repasar y reparar la bici dicho lo cual en el vídeo anterior ya os dijimos que a esta bici le teníamos que hacer tres upgrades el primero de ellos como vamos a ir con Eva a reventarlo como vamos a estar haciendo tweets y retransmisiones en directo y como cada día hay 2.500 metros de desnivel muy importante meterle unas bielas que lleven incorporado un potenciómetro no vaya a ser que quememos el motor antes de empezar a la de 3 a la de 2 y a la de 1 bien largo motor con potenciómetro y Patios, voltios o amperios. Aquí abajo también podéis dejar lo que creáis, la previsión que creáis que va a hacer el jabalí en cada etapa. Tirad para abajo, que si tiráis para arriba igual me enciendo, igual reviento, igual petomotor, igual... Siguiente paso, ojo cuidado. Aquí tenemos un plato redondo, un 34. ¿Qué nos vamos a llevar para la Swiss Epic? Un 34 igual, pero no es un 34 igual, es un 34 ovalado. Esto quiere decir que en algunos momentos era prácticamente un 36 y en algunos momentos era prácticamente un 32. Y después de estar todo el año con Coloma dándome la tabarra con el plato ovalado, que así vamos a evitar el punto muerto, que te mejora el pedaleo, que te mejora molestias en las rodillas y que para carreras exigentes, como es el caso de la Swiss Epic, es mejor. Pues he decidido hacerle caso. Coloma, como salga mal, te voy a afeitar el vídeo. Chau. ¿Qué? ¡Gracias! Y lo hemos dejado para el final, pero puede que sea lo más importante, que alguno dirá, ¿esto que es para escalar? Pues prácticamente sí, muchos ya lo habíais dicho, ¿eh? ¿Qué cambios le vamos a hacer a la bici? Todo Dios, me cago en la puta que este vas sin tija telescópica, te vas a matar. Bueno, más allá de ir con una BH, Link Race, Evo, Carbon, la misma que ha llevado David Valero para conseguir la medalla olímpica, está muy bien llevarla doble, pero como no le pongas tija telescópica en estas bajadas tan heavy, tan técnicas, tan alpes, tan alpes suizos, tan prima hermana de la Cape Epic, con Evita, que es campeona del mundo de Cross Country Master 30, como vamos a bajar a morir o le metemos tija telescópica o morimos directamente. ¡Gracias! Y por aquí ya tenemos los últimos truquillos, le quitamos los puños amarillos y le metemos los negros. Dicho lo cual, aquí abajo, dejad si creéis que nos olvidamos alguna cosa. Y también, ¿quiéniela? ¿Vamos a lograr top 10? ¿Vamos a lograr top 5? ¿Vamos a lograr top 3? ¿O vamos a lograr top muerte? Una semana para la suizepic.